El hecho más reciente se produjo en el interior de un bus que cubría la ruta hacia el municipio de Puerto Colombia. Allí cerca de tres delincuentes fuertemente armados despojaron de dinero en efectivo y objetos de valor a los ocupantes del vehículo de servicio público. Para los transportadores, el corredor universitario se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos. La entrada a la Universidad Atlántico, la que invoca el corregimiento de la playa, es un punto crítico. El sector está totalmente solo. Realmente la vigilancia es nula en ese sector. Vázquez dijo que otro de los puntos es cercano a la zona donde está instalada la cámara reductora de velocidad sobre la vía al mar. Que la inseguridad en determinados momentos en la movilidad influye. Ojalá las autoridades de Puerto Colombia y de Barranquilla se unieran en eso. En su empresa, a través de botones de seguridad, buscan prevenir que la mayoría de estos atracos se lleven a cabo.